El día de ayer domingo, por la tarde, tomamos conocimiento de la tardecita de que se había registrado un hundimiento en esta intersección de Torrego y Valcarce. A partir de allí, la primera medida que se dispuso fue señalizar el lugar para evitar riesgos y a partir de hoy a la mañana se comenzó a trabajar para poder establecer, verificar en el lugar cuál pudo haber sido la causa. ¿Al momento tiene alguna certeza? ¿Se había una pérdida de agua o de cloaca? Sí, algo de agua y el hundimiento se produjo al lindante de una boca de registro de la red de cloaca. Se tiene que continuar trabajando para poder establecer y en función de definir cuál es la causa, qué acciones van a ser necesarias. Teniendo en cuenta que hay muy cerca hundimientos en casa con algunos inconvenientes, ¿podría estar relacionado esto? En principio no, porque en las casas que años atrás habían hecho consultas y nosotros habíamos estado verificando, no se había constatado ningún tipo de asociación con los tres casos concretos con los servicios a cargo de la empresa. Sí que eran casas sañosas que tenían algunas patologías, no hubo ninguna asociación con los servicios nuestros. Llama la atención que siempre es en esa misma zona que hubo derrumbes importantes, socavones, ¿hay alguna cañería especial, tanto de desagüe o de agua en esa zona? Sí, hay intercesión de cañerías de agua y de cloaca. ¿Normales, digamos, nada extraordinario? Sí, hay distintos tipos de instalaciones que aparecen por la zona próxima a la planta, estamos tratando de verificar cuál es la causa de este hundimiento que todavía no lo tenemos confirmado.